Sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me estoy buscando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Estoy que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero dudarte a veces despacito Dime las paredes de tu laberinto Y hacerle tu cuerpo todo para los gritos Sube, 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 sube Sube, 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 sube Si te pido un beso, venganlo Yo sé que estás pensándolo